Mira, si es una responsabilidad muy grande Porque es un evento Del aniversario de la arena Donde nosotros crecimos Y pues toda la gente nos conoció Y otra responsabilidad Es un luchador muy fuerte De varias experiencias Pero no le hace, para eso estoy preparado Y le voy a dar en su madre Este, es que te pude decir Si pierdo la cabellera Me retiro Porque con esta persona no No Ahí vas Mira, yo sigo Estoy muy joven y voy por delante Luego saca el miedo, dice que se retira Si no puedes, mejor firmes de una vez Y ya, dame tu cabellera, cabrón ¡Me traigo tijeras! Doctor, creo que tienes alguna sorpresa Para ese día Mira, en los aniversarios Hay muchas sorpresas Y ese día va a haber una mega sorpresa ¿Cuáles son los precios? Para ese día del evento Sí, claro, le recordamos los precios Primera fila, 400 pesos Segunda fila, 200 pesos General, 150 Y los niños, 80 pesos Son de verdad precios accesibles Por lo que es este gran cartel De la noche de las grandes apuestas Falta un integrante de los payasos ¿Cuál va a ser la opinión sobre ese payaso? ¿O sea, va del lado de Surgel? ¿O del lado de Dr. Cloud? Es su papá O sea, ¿qué hora de creer que va a estar? ¿Va a cambiar? Sí, le está cambiando los pañales al cabrón ¿Cómo eso? Todavía le está cambiando los pañales Yo le tengo una sorpresa A su papá Mira, a pesar de que te preguntaron Si era mi papá o no era mi papá Eso, lo vamos a ver Y ese día va a ser una sorpresa para ti Y para la chichinca que lleves, cabrón Pásame, pásame Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Se Levan Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de YouTube Y al lado del botón de suscribirse Encontrarás el botón de unirse Pícale ahí Elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Se Levanse Pero a ver, mi José, espera, explícame ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios con la membresía Podrías disfrutar de videos Totalmente exclusivos Acceso anticipado a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal de Teleconcel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!